El presidente Santos anunció ayer la creación del Consejo Interinstitucional del Postconflicto que será encabezado por el nuevo ministro de esa función, Rafael Pardo. Veamos en qué consiste. Lo que se busca con este consejo es que coordine las acciones programadas por el gobierno nacional con las autoridades departamentales y municipales en torno a la culminación del conflicto armado en todo el territorio nacional. Que reglamenta el Consejo Interinstitucional del Postconflicto que fue creado por el Plan Nacional de Desarrollo y es el organismo consultivo y que articula todo lo que tiene que ver con el postconflicto, con la implementación de los acuerdos de La Habana. El consejo estará integrado por varios ministros, entre ellos el de Hacienda, el de Interior y el de Defensa, además del alto comisionado para la paz. El presidente Juan Manuel Santos también presentó al excandidato a la Alcaldía Mayor de Bogotá, Rafael Pardo, como nuevo miembro de su gabinete, quien será el encargado del postconflicto. De más de un millón de trabajadores domésticos que hay en el país, solo 18 mil cotizan por semanas en la Seguridad Social, algo que solo trae desventajas, según asegura Colpensiones. Según el presidente de Colpensiones, hay aproximadamente un millón de trabajadores de servicio doméstico. Esto incluye personal de aseo, jardinería, cuidado de niños, mayordomos, entre otros, y de estos, solo 18 mil cotizan por las semanas que trabajan. El llamado es para que coticen de esta manera, pues muchos de ellos tienen miedo de perder el CISBEN. Pero con este modelo, por ejemplo, si trabaja un día a la semana en una casa y suma los del mes, puede cotizar una semana. Y si trabaja en otro lugar, con esos días puede pagar siete días más. Es decir, que varios empleadores pueden cotizar por la misma persona para que vaya acumulando tiempo. Se pretende que los trabajadores puedan acceder a beneficios de cajas de compensación como recreación y vivienda, sin perder la vinculación al CISBEN. Una investigación de una magíster de psicología de la Universidad Nacional demuestra que en los videojuegos hay una alta dosis de machismo. Solo unos pocos son destinados a las niñas y la mayoría de ellos no exigen participación activa de las jugadoras y se refieren a temas superficiales. La investigación reveló la importancia que tienen los videojuegos para marcar roles y estereotipos entre niños y niñas. Dice que lo preocupante es que están creando un desarrollo diferencial entre los menores. Los videojuegos analizados que fueron calificados como masculinos se componen de acciones que dan retroalimentación y requieren respuestas rápidas, lo cual contribuye al desarrollo psicológico, a la motricidad, atención, percepción y coordinación. Los juegos femeninos, por su parte, incluyen actividades domésticas y fomentan ocupaciones de cuidado y belleza. Contienen escenas que no requieren de intervención del jugador, asemejando la actividad con ver televisión, lo cual pone en desventaja a las menores. La conclusión es que se deben promover videojuegos que no marquen diferencias de géneros y que los estereotipos erradiquen desde casa.